Espíritu Santo por esta noche preciosa, estamos contentos, estamos regocijados, Dios te bendiga pueblo del Señor, Dios bendiga la Iglesia Centro de Adoración Familiar en esta noche hermosa, este es tu amigo y hermano el Pastor Ismael García de la Iglesia Centro de Adoración Familiar aquí en la hermosa ciudad de Murphy Bottle, Tennessee. En esta noche es nuestra sexta noche de campaña de avivamiento en tiempos de crisis bajo el tema Bajo la sombra del Onipotente, amén, estamos contentos, vamos a comenzar con una oración en esta hora para dirigir los caminos, dirigir a las vidas que se van a estar caminando, conectando en esta hora preciosa Madre Celestial, gracias por tu presencia, gracias por tu gloria Espíritu Santo en esta noche Dios del Cielo, yo te pido Dios que tu toques los corazones, mira las vidas que se van a conectar mira las vidas que van a estar en sintonía, mira la Iglesia Centro de Adoración Familiar, Dios del Cielo gracias porque tu eres maravilloso, en esta noche te pido Dios del Cielo que desde el sur hasta el norte que desde el oeste a este leste Padre, que las vidas que se conecten sean impactadas por el poder del Espíritu Santo Padre para sanación, para liberación y sobre todo para salvación. En estos tiempos de crisis Dios del Cielo hemos decidido Dios no estar porque posiblemente las leyes terrenales nos inhabilitan de estar en un templo en cuatro paredes pero hoy Dios la Iglesia se reúne virtualmente, hoy la Iglesia se reúne para tu gloria hoy la Iglesia se reúne para Dios del Cielo a través de esta plataforma tecnológica Dios para llevar palabras de vida, de esperanza, de amor. Padre gracias por tu presencia toca las vidas, toca las almas Dios del Cielo que esto sea Dios del Cielo para que muchos puedan venir a tus caminos Dios, a firmarse en estos caminos Dios del Cielo gracias por esta noche preciosa, en el nombre de Jesús de Nazaret, amén, amén y amén nos estamos contentos, estamos regocijados con los hermanos que se están conectando ya en vivo aquí a la transmisión de la Iglesia Centro de Adoración Familiar estamos en conexión con la Iglesia Jesucristo, Cristo Rey Iglesia Cristo Rey del Pastor Jonathan Rivera estamos contentos de que esta sea nuestra sexta noche de campaña bajo el tema, bajo la sombra del Onipotente y Dios ha sido maravilloso en estos cinco días que llevamos comenzamos el domingo pasado y Dios nos ha ido hablando día tras día, noche tras noche y ha sido una bendición, hemos escuchado testimonio, nos han llegado mensajes de texto de lo que Dios está haciendo y hoy no es un día más, es una noche especial es una bendición nueva, amén, yo sé que llevamos seis días conectándonos día tras día, noche tras noche, a las siete de la noche por aquí por la página de la Iglesia Centro de Adoración Familiar, estamos contentos pero antes de comenzar y darle la parte a nuestro hermano Pastor Jonathan Rivera de la Iglesia Cristo Rey vamos a leer una porción bíblica yo quiero leer una porción bíblica compartirla con ustedes en esta noche una palabra de fe y de esperanza en tiempos de crisis la Biblia dice en el libro de Habacuc capítulo 3 en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo voz de Dios hecha letra y dice oración del profeta Habacuc sobre Sigonad oh Jehová, he oído tu palabra y temí oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos en medio de los tiempos hazla conocer y en la ira acuérdate de la misericordia dice el versículo 17 que aunque el higuera no florezca ni en las vides haya fruto aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vaca en los corrales con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación el Jehová es mi fortaleza el cual hace mis pies como de sielva y en mis alturas me hace andar comparte el video dale play invita un amigo invita un familiar invita un vecino dígale que comenzó la campaña de avivamiento bajo la sombra del Onipotente en esta noche preciosa yo quiero entregarle la parte a mi amigo y hermano al pastor Jonathan Reyes en esta noche preciosa para que presente así su persona a la iglesia y que nos entregue el mensaje que Dios ha puesto en su corazón y le digo como le digo a todo predicador pastor Jonathan yo le digo que usted es responsable de traer la palabra que Dios ha puesto para nosotros en tu boca para nosotros la iglesia centro de adoración familiar aquí en la hermosa ciudad de Murphyboro y para todos los que nos sintonizan en México, Guatemala, Honduras, Salvador, Venezuela, Ecuador amén, Colombia todos los amigos hermanos del ministerio un llamado, una misión que están conectados países de Centroamérica de Sudamérica en esta noche preciosa amén que sea entregada esa palabra para nosotros tener fuerza y regocijarnos de manera especial Dios te bendiga Dios te guarde y aquí su persona con nosotros buenas noches amados Dios le bendiga pastor gracias por esta oportunidad de poder compartir con usted por medio de estos medios el pastor aquí Jonathan Rivera de la iglesia Cristo es Rey en Orlando, Florida agradecido de Dios de la oportunidad que nos da de compartir su palabra a los hermanos de la iglesia Cristo es Rey a los hermanos de la iglesia de nuestro pastor y todo aquel hermano que se una con nosotros en esta noche bienvenido sea en esta noche queremos compartir la palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón y le invito que si tiene su Biblia que por favor la busque porque no estemos en la iglesia no quiere decir que no tenemos que tener la espada en nuestras manos por tanto le pido que busque su Biblia le invito al libro de Isaías libro de Isaías en el capítulo 54 Isaías capítulo 54 para comenzar mientras buscamos esta porción me gustaría como es de importante comenzar con una oración Señor Dios Santo Dios Eterno te doy gracias por la bella oportunidad que me das esta noche de ser el portavoz de tu palabra Jehová es tu amor y es tu misericordia que escogiste a un descalificado para ser un instrumento en tus manos y yo me humillo delante de tu presencia a ti te doy la gloria y la honra en esta hora te pido que perdones mis pecados limpia me alínea mi padre contigo para que toda palabra que salga de mi boca salga saturada con el poder de tu santo espíritu salga padre una palabra que ministre una palabra que edifique una palabra que restaure una palabra que levante una palabra que liberte Dios y hay una palabra que traiga paz paz a los corazones en medio de esta circunstancia que nos rodea Dios mío me pongo en tus manos y a ti te doy gloria y honra porque si alguien es tocado si alguien es liberado si hay milagros y hay prodigios es porque tú eres Dios padre porque aquí es necesario que nosotros menguemos para que tú seas exaltado tu nombre Dios sea glorificado por siempre amén en el nombre de Cristo Jesús te lo pido amén y amén amado Isaías 54 Isaías 54 capítulo 10 Isaías 54 capítulo 10 dice así la palabra de nuestro Dios porque los montes se moverán y los collados temblarán pero no se apartará de ti mi misericordia ni el pacto de mi palabra se quebrantará dijo Jehová el que tiene misericordia de ti amados en esta noche quiero titular esta exhortación mi paz mi paz mientras mientras todo a nuestro alrededor se desborona mientras se desborona las economías mientras se desboronan los trabajos mientras se desboronan los gobiernos mientras se desborona la paz y la tranquilidad de muchos mientras se desborona la confianza de las personas mientras se desborona el estilo de vida que las personas comúnmente llevan mientras se desboronan los deportes y se detienen mientras se desboronan los artistas y los entretenimientos y se detienen mientras se desboronan todas estas cosas a nuestro alrededor permanece algo que no se desborona y eso es las palabras y las promesas de nuestro Dios no importa lo que se desarrolle a nuestro alrededor no importa lo que suceda a nuestro lado caerán a mi lado mil y diez mil a mi diestra puede desboronarse la seguridad económica pero algo no se desborona y esa es la palabra de nuestro Dios y la exhortación en esta tarde es que con nosotros cargamos una paz que sobrepasa todo entendimiento una paz que no se condiciona a las circunstancias presentes una paz que existe y está disponible para todo aquel que confiesa a Cristo en su corazón una paz que no está condicionada a lo que diga el primer ministro el gobernador y el presidente una paz que está presente no importando lo que ocurra con la pandemia con la enfermedad sea el 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 virus que está presente esa paz permanece no importa cómo se desarrolle esta situación no importa cuánto tiempo estén cerrados los trabajos no importa cuánto dinero pierda la economía en esta tarde hay algo que no se ha desmoronado y esa es la paz que tenemos en nuestro Dios por tanto por tanto no es tiempo de quejarnos no es tiempo de comenzar a hablar preocupaciones con nuestras familias no es tiempo de hablar preocupaciones con nuestros amigos no es tiempo de estar en el teléfono hablando de lo que dijo aquel de lo que dijo aquella de lo que se acabó de mencionar en la televisión de los de las proyecciones que están dando es tiempo de fomentar y hablar las promesas que no se desboronan y las promesas de Dios que se mantienen les decía a los hermanos de la iglesia local el pasado domingo que esto es tiempo de mantener alabanza en nuestra boca no es tiempo del que el temor y de que la ansiedad de que el miedo ni la duda cierre nuestra boca es tiempo de que haya alabanza continuamente en nuestros labios no permitamos que el estrés no permitamos que la duda no permitamos que los pronósticos cierren nuestra boca aunque salga el sol o salga el sol aunque haya trabajo o no haya trabajo aunque se llenen los hospitales o no se llenen los hospitales es menester que adoremos y alabemos al Dios que nos salvó en esta hora yo te hago esta exhortación a ti hermano que me escucha que ocupes de mantener en tus labios alabanza a Dios es necesario que abra tu boca y en las mañanas alabe a Dios es necesario que en tu auto alabes a Dios es necesario que a lo largo de tu día si aún estás trabajando en el trabajo abras tu boca y alabe a Dios porque es tiempo de rodearnos con alabanza a aquel cuya promesa no se desborona el salmo 103 verso 2 dice así bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios alma mía en este tiempo de incertidumbre alma mía en este tiempo que no sé qué sucederá con mi trabajo alma mía en este momento que se acabó de anunciar que muchos empleadores están dejando a sus empleados ir alma mía cuando si pierdo mi trabajo pierdo mi plan de salud alma mía en este momento que todo está cambiando alma mía en este momento bendice a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios esto es momento alma mía de que te recuerde del Dios que te salvó cuando estabas alejado perdido en el mundo acuérdate de aquel que extendió su mano de aquel que te buscó de aquel que llegó a tu vida acuérdate de aquel que ha perdonado tus pecados acuérdate de sus beneficios alma mía en este momento no te llenes de las palabras que están rodeando a nuestra nación en este momento no te llenes de las palabras que están llenando los medios noticiarios alma mía alaba a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios acuérdate alma mía cuando fallaste a tu Dios acuérdate alma mía cuando fuiste delante de su presencia y en vez de ver rechazo en vez de ver o un Dios que dijo que no te perdonara viste a un Dios que con brazos abiertos te recogió te lavó te restauró te afirmó alma mía acuérdate de sus beneficios alma mía acuérdate como cada día cuida de ti como cada día protege o los tuyos alma mía acuérdate como nunca te ha dejado alma mía acuérdate como nunca te ha desamparado alma mía acuérdate como él siempre te ha sostenido alma mía acuérdate como en el momento que más solo te sentía que más malinterpretado te sentía que más entendido te sentía o encontraste a uno que te acarició encontraste a uno que te dio la mano encontraste a uno que te dijo ven acá o veja mía mientras no puedas caminar yo te tomo en mis brazos y yo te tomo en mis hombros y yo camino y yo sano tus heridas acuérdate alma mía de sus beneficios estos son momentos de acordarnos de los beneficios de Dios es momento de acordarnos de aquel que ha prometido estar con nosotros cada día hasta el fin del mundo estos son momentos de acordarnos de los beneficios de Dios y aunque la higuera aleluya mi alma adora a Dios no florezca ni en las vides haya fruto aunque falte el producto del olivo y los labrados no ven mantenimiento mantenimiento y las ovejas aleluya las iglesias están siendo cerradas sean quitadas de la majada y no haya vaca en los corrales con todo alma mía con todo alma mía acuérdate de sus beneficios con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación y esta palabra amado yo la comparto con usted si está sintiendo temor si está sintiendo inquietud preocupación pero también comparto esta palabra para aquellos que quizás aún están bien pero cuando llegue la hora que quizás te digan no hay trabajo y llegue el temor a tocar la puerta y mire los viles y mire las entradas y quiera tocar la ansiedad a tu corazón yo comparto esta palabra con todo yo me alegraré el apóstol Pablo dijo he sabido estar tranquilo esta es la traducción Rivera 20-20 con todo he aprendido estar tranquilo teniendo y no teniendo teniendo alimentos y no teniendo alimentos he comprendido estar tranquilo hay un coro que dice Dios es nuestro amparo Dios es nuestra fortaleza Aleluya mi alma adora a Dios hay personas que quizás en estos momentos han perdido sus trabajos quizás tienen un ser que vive en condición crítica quizás tu situación no se relacione al virus quizás en una situación con tus hijos en tu salud yo no sé pero en esta hora yo te invito que si sabes esa alabanza la mantenga viva en tu corazón Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza nuestro pronto auxilio en la tribulación aunque se traspasen los montes a la mar y aunque la tierra tiemble tenemos que cantar Dios es nuestro amparo nuestra fortaleza nuestro pronto auxilio en la tribulación aunque se traspasen los montes a la mar aunque la tierra tiemble tenemos que cantar y en ese momento cuando quiere azotar a tu vida la semilla del enemigo del temor del dolor del ayer aunque la tierra tiemble tenemos que cantar no es tiempo de amedrentarse no es tiempo de temer es tiempo de adorar al Dios cuya palabra no pasará el cielo y la tierra pasarán sus promesas no pasarán mi alma adora a Dios aquel que ha prometido poner su mano sobre tu casa sobre tu salud sobre tu hogar podrán pasar los gobiernos su palabra no pasará podrá pasar el estilo de vida al que la nación americana está acostumbrado pero su palabra no pasará se podrán llenar los hospitales podrán faltar las camas podrá llegar a su límite la ayuda terrenal pero su palabra no pasará quizás el gobierno no te pueda ayudar quizás el humano no pueda resolver tus problemas pero hay una palabra que no pasará y por tanto es momento de decirle a nuestra alma acuérdate de sus beneficios oh alma mía no quiero que estés triste no importando alma mía que te rodea no importando alma mía que te azota no quiero que estés triste si Cristo te hizo libre para que puedas alabarle alma mía alaba a Jehová al que te dio la vida y vino a ser morada en ti bendeciré a Jehová en todo tiempo su alabanza estará de continuo en mi boca es un tiempo donde la circunstancia que te rodea tiene que verte adorando al Dios cuyas promesas no pasarán y es necesario que hagamos esto porque en estos momentos el mundo está mirando a la iglesia en estos momentos el mundo está mirando al cristiano esto es momento de poner en obra lo que hemos predicado esto es momento de poner en obra lo que hemos confesado esto es momento de poner en obra los coritos que cantamos esto es momento de poner en obra los himnos que entonamos esto es momento de poner en obra nuestra paz y nuestra calma y confianza en aquel cuya palabra no pasará porque el mundo nos está mirando yo tenía un compañero de trabajo un caballero ya de de edad dorada un niño antiguo trabajaba conmigo y perdió a su hija su hija dejó a dos muchachitos pequeños y yo lo veo a él en el trabajo voy lo saludo me saluda como siempre me saludaba le pregunto cómo estás y este caballero me dice jonathan yo estoy bien como siempre tranquilo en Dios aunque mi hija falleció me chocó un poco porque lo vi bien y ese caballero a mí me dijo algo que no era nuevo pero que es el no saberlo realizarse en las vidas de los cristianos cuando llegue el momento cuando llegue el momento de ponerlo a obra él me dijo aunque yo no comprenda aunque yo no entienda yo sé en quien yo he confiado yo sé en quien aquel yo he servido yo sé aquel a quien yo confieso yo sé aquel a quien yo sirvo y aunque yo no entienda y aunque yo no comprenda yo estoy en sus manos mi familia está en sus manos yo estoy cubierto y aunque lloremos y aunque me damos estamos seguros en esta hora yo te digo hermano que sea que pierdas tu trabajo que sea que no puedas llegar a la iglesia como al templo como comúnmente lo haces ten por seguro que la iglesia de Cristo está en las manos de Cristo la iglesia de Cristo está protegida por Jesucristo la iglesia de Cristo no se ha salido del cuerpo de Cristo él la tiene controlada él la tiene en sus manos él todavía se mueve entre los candeleros los pastores están a su diestra amados Cristo está cuidando de su iglesia y aunque tengamos que reunirnos de esta manera aunque tengamos que comunicarnos de esta manera el Espíritu Santo de Dios protege de su pueblo por tanto mi exhortación para ustedes descansa tranquilo confía tenemos a uno que cuida por nosotros quizás alguien que te rodee un amigo un compañero de trabajo un familiar quizás te pregunte por qué tú estás tan tranquilo cómo es que tú no quieres hablar de lo que se está diciendo cómo es que tú no quieres hablar de las proyecciones te van a preguntar por qué tú estás tan tranquilo porque el mundo está mirando a la iglesia hoy Isaías 25 capítulo 9 dice así y se dirá en aquel día Aleluya he aquí este es nuestro Dios me preguntas por qué estoy tranquilo me preguntas por qué estoy en paz me preguntas por qué no me estoy preocupando que me hayan dejado ir del trabajo he aquí este es nuestro Dios le hemos esperado y nos salvará este es Jehová a quien hemos esperado nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación no solamente amado amigo compañero de trabajo familiar voy a estar tranquilo con la ayuda de mi Dios sino que voy a estar gozoso y voy a estar alabándolo porque le he dicho a mi alma acuérdate de sus beneficios oh alma mía alaba a Jehová por qué me preguntas por qué estoy tranquilo porque mi Dios pues suplirá todo que lo falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús recuerdo el testimonio de mi madre mis padres en ese momento eran pastores en un pueblo un barrio llamado Espinos en Puerto Rico allí pues la iglesia no era muy afluente sino que los hermanos eran hermanos agricultores algunos pagaban sus diezmos con vegetales o con el producto de la tierra pues y no había pues mucha finanza y a mis padres pues no le entraba mucho dinero como como parte de su su ministerio y su labor mi madre me dice el testimonio que estaba limpiando los platos en la nevera no había nada de comer yo era un niño pequeño me dice ella que que ni había jabón para limpiar los platos y ella dice que eso pensó ella pero mi Dios suplirá todo los que os falte conforme a sus riquezas en gloria y mientras acá estaba la familia pastoral en necesidad sin tener para qué limpiar los platos Dios allá puso en el corazón de un hermano que fuera y le comprara algunos alimentos a la familia pastoral allá va el hermano y hace su comprita va la deja en el balcón de la casa y toca la puerta y se va y sale mi madre y mira y ve las bolsas y hasta el día de hoy agradece a Dios porque Dios suplió amado yo no sé cómo Dios te vaya a suplir yo no sé cómo Dios se va a asegurar de que tú tengas lo necesario pero confía en Dios amado confía en aquel que sabe cuál es tu necesidad confía en aquel que está al tanto de cada pensamiento confía en aquel cuyas promesas no pasarán la paz os dejo mi paz os doy no os la doy como el mundo la da no se turbe vuestro corazón qué palabras tan bonitas para hoy qué palabras tan bonitas para hoy no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo creer en Dios creer en mí dijo nuestro Señor y salvado mi paz mire mire la manera en que Jesucristo lo pone mi paz os dejo y se la doy pero no como el mundo la da hay gente que confunde amado lo que es paz y lo que es tranquilidad hay gente en el mundo que se cree que tenía paz pero no tenía paz lo que tenía era tranquilidad tranquilidad es muy diferente a la paz que Dios da tranquilidad tranquilidad está condicionado y condicionada a la ausencia de problemas si no hay problemas serios hay tranquilidad pero la paz es diferente la paz que dijo Cristo mi paz os dejo mi paz os doy esa paz es diferente cuántos cuántas celebridades cuánta gente teniendo tantas cosas aún se quitan la vida aunque no tenían presiones financieras aunque no tenían problemas exigentes no había paz mi paz os dejo esa paz que Cristo da esa paz que Cristo quiere que tengamos dentro de esta situación esa paz que quiere robar la duda que está tocando tu mente que está tratando de robar las noticias que se están escuchando esa paz esa paz no se condiciona al virus esa paz no se condiciona a las noticias esa paz no se condiciona a los trabajos esa paz no se condiciona a la cuenta de banco la paz que da Cristo esa paz permanece esa paz permanece esa paz no se va cuando ocurren estas cosas por tanto en esta hora si tú estás escuchando mi voz y tú no sabes lo que es tener paz en medio del problema si tú no sabes lo que es tener paz cuando no hay cosas en el banco si tú no sabes lo que es tener paz cuando no hay trabajo si tú no sabes lo que es tener paz cuando la cena está vacía yo quiero invitarte a que conozcas a un Jesús mi alma adora Dios que conozca un Cristo que conozca un Salvador que otorga una paz que sobrepasa todo entendimiento en esta hora yo te invito quizás has escuchado mucho de Jesús oh mi alma adora Dios quizás ha ido a iglesias quizás has caminado con una Biblia bajo tu brazo y has escuchado mucho de Dios pero con respeto y amor te digo que quizás no conoces a Dios escuchar de Dios y conocer a Dios son dos cosas diferentes y en esta hora en medio de esta situación yo te invito que si quieres experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento te invito a acercarte a aquel que está parado a tu puerta tocando en esta noche diciendo es aquí yo toco la puerta aquel que abra yo entraré y cenaré con él él quiere compartir contigo la paz que sobrepasa todo entendimiento la paz que las pastillas no te están pudiendo dar mi alma adora Dios la paz que las pastillas para dormir no te están pudiendo dar la paz que el alcohol la paz que aquello o lo otro no te está pudiendo dar esa paz mi Cristo te quiere dar y quizás has caminado y quizás has ido a mi iglesia pero no le conoces en esta hora rinde tu corazón en esta hora da tu vida al Señor y yo prometo que esa paz que sobrepasa todo entendimiento cuidará de tu corazón y de tu entendimiento compartía yo con los hermanos de la iglesia otro corito más y lo canté en la iglesia y gracias a Dios no se rompió ninguna ventana esa es la misericordia de Dios y gracias a Dios y el corito decía alabar a Dios cuando las cosas te vayan bien que bueno es alabar a Dios cuando en la vida no hayan problemas que cosa buena pero yo le alabo en medio del quebranto y ese Cristo Santo se glorifica dentro de mí en esta hora yo te invito a que puedas cantar esa alabanza con toda sinceridad y si das tu corazón a Cristo si te afirmas con el Señor créeme que lo cantará y ese Cristo Santo se glorificará dentro de ti amado termino con esta palabra les comparto esta porción por nada estéis afanosos que duro a veces se hace aplicar esa palabra que duro que duro se hace yo lo sé amado amado hermano de milicia en Cristo yo lo sé yo sé que a veces se hace duro y difícil yo lo sé yo sé que caminando con Cristo a veces se hace difícil aplicar esa palabra que dice por nada estéis afanosos yo lo sé amado hermano yo sé que si en esta hora tú estás sintiendo ansiedad por lo que nos está rodeando en esta noche yo quiero orar por ti no te escondas no te escondas detrás de los años que llevas en el Evangelio no te escondas detrás de la posición que tengas en el cuerpo de Cristo sé honesto seamos honestos si en este momento la ansiedad está tratando de arroparnos con lo que nos está rodeando en esta hora comparte queremos orar escribe escribe oro por mí oro por mí oro por mi familia necesito trabajo necesito salud necesito pastor que ore por paz pastor necesito soy cristiano pero la ansiedad está tratando de vencerme sí amado yo sé que esta palabra se hace duro por nada estoy afanoso yo sé que se hace duro pero por qué le digo que queremos orar por qué le digo que yo quiero orar por usted si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias y entonces la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús en esta hora nuestro hermano pastor está haciendo un listado de todas las peticiones que están entrando si usted quiere compartir una petición yo le invito que le escriba vamos a tener una oración y vamos a orar por ellas pero en esta hora amado en este tiempo les repito y termino esto es tiempo que están mirando la iglesia de Cristo esto es tiempo que la sociedad está mirando si vamos a poner por obra lo que cantamos lo que lo que confesamos lo que decimos es tiempo mi alma adora Dios que nosotros obremos y para eso tenemos que tener paz por eso en esta noche se van a caer en el nombre de Jesús toda pared de ansiedad en esta noche se rompe toda preocupación en esta noche se cae ahora mismo se va todo aquello que quiera arrasar con tu paz amado pastor por acá tengo una petición que está entrando de nuestra hermana Lili que dice oración por su hija Tiffany y sus familiares para que Dios les cuide amados hermanos de la iglesia Cristo de Rey que están por youtube y el facebook de la iglesia si quieren compartir su petición le escriben yo la ve y se la hago llegar al pastor Imael ahí en Tennessee pero es momento amado de unirnos y vamos a orar vamos a orar y yo no quiero a nadie que esté escuchando mi oración yo necesito que la gente en las casas se ponga de pie mi alma de Dios y si tú estás con tus familiares yo necesito que tú te cojas de manos de tus familiares y yo necesito que cuando comencemos a orar tú comienzas a interceder y tú comienzas a orar con nosotros en el nombre de Jesús profesar libertad para aquellos que necesitan amado pastor Imael tenemos a nuestra hermana Nancy Villanueva que pide oración por su familia que no conoce a Dios amén amado recibimos las peticiones Dios se glorifica amado pastor Ismael lo dejo en tus manos santo santo es Dios tremendo hay una bendición bien bonita pastor Jonathan Rivera en esta noche preciosa hay varias peticiones Dios nos ha ministrado a través de esa palabra verdad que ha depositado en sus labios y que ha entrado en nuestros corazones tengo aquí voy a leer algunas peticiones pastor Jonathan la hermana Kathy pide oración por Claudia esta persona se contagió con el con el virus también María Feliciano pide oración por su hija por sus hijas salvación por sus hijas la hermana María María del Lourdes pide oración por viajes para sus citas médicas esta persona está padeciendo de una enfermedad verdad está en un estado crítico pero se ha ido recuperando por las oraciones que hemos hecho ella pide oración en esta noche por sus viajes al hospital verdad para que en ese trayecto Dios tenga cuidado de ella nos pide oración también la hermana Jennifer oración por los que se están contagiando en Nueva York la hermana Ginely pide oración por su familia la hermana María Salas pide oración por su hermano que vive en Nueva York la hermana Lily que fue la que usted presentó oración por su hija Tiffany la hermana Patty Juárez pide oración también por ella trabaja en lo que son servicios esenciales ella tiene que estar saliendo es de aquí de Tennessee pide oración también Nancy Villanueva que usted la menciona Santo de Dios que usted la mencionó también nos están pidiendo oración por aquí la hermana Ana Elvira oración por una petición especial la hermana Jennifer Rodríguez pide oración por cada uno de sus compañeros de trabajo para que Dios los cuide del contagio ya que tienen que salir la hermana Maga Zavala la hermana Magali pide oración por toda su familia que está lejana o que está en el estado y fuera del estado por sus hijos por su familia y por su hija que es del front line es de las personas que trabaja en el hospital la hermana Nancy Torres pide oración por Georgia que fue expuesta al virus la hermana Reina Turcio pide oración por familia Poe Fortaleza que murió mi tía murió del coronavirus ya es una persona que murió del coronavirus que está pidiendo la oración por Fortaleza Benjamín Vargas pide la oración por familia que vengan al Señor durante esta crisis amén santo de Dios y estas son las peticiones y vamos a estar orando pastor Jonathan yo creo en un Dios que tiene manos y toca y tiene oídos y oye yo soy de los que creo que Dios amén tiene misericordia de su pueblo y que Dios está ahí con sus ojos mirándonos y yo creo que el pueblo somos como es como ustedes tienen mensaje la gente está mirando a la iglesia en este tiempo el mundo los gobiernos la política la economía todo el mundo todos los países saben que la iglesia tiene la solución y es la oración entendemos que son señales que son señales del arrebatamiento entendemos que son situaciones que van a venir entendemos que son momentos difíciles pero la iglesia es la sal de la tierra la iglesia yo siento la gloria de Dios en esta noche preciosa hay una bendición tremenda hay un poder terrible en esta noche yo creo que los hermanos que como decía el pastor Jonathan se agarren de sus manos ahí si están en familia madres con hijos padres con esposas con hijos verdad la familia que se sientan en el sofá en su sala en su cuarto están mirándolo a través de la computadora a través del celular a través de la tablet yo te pido como decía el pastor Jonathan se agarren de las manos vamos a aclamar al Dios viviente yo creo en un Dios que responde yo creo que es un Dios que protege yo creo en un Dios que tiene cuidado de su pueblo porque nosotros somos nación santa pueblo adquirido fuimos 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 obtenidos a precio de sangre en la iglesia el hermano Elí Rodríguez pide oración por su nieto Josué bueno hemos presentado las peticiones santo de Dios y vamos a orar vamos a orar el pastor Jonathan dirige esta oración y vamos a estar clamando en esta hora vamos a estar clamando en esta hora tenemos también por acá Carolina Santos que pide que oremos por las peticiones que se quedan en el corazón hay peticiones personales que muchas veces no se mencionan en público pero son peticiones que Dios haya quien escudriña los corazones y por tanto en esta hora yo digo que todo aquel que está sintonizando que todo aquel que está viendo esta transmisión aún aún si tú ves el video luego yo quiero que te unas a esta oración yo quiero que ahora los hermanos de la iglesia Cristo es Rey los hermanos de allá de Tenecí yo quiero que los hermanos en Puerto Rico y en los países que estén yo quiero que ahora usted se levante se ponga de pie si tiene alguien a su lado coja su mano en esta hora vamos a interceder en esta hora vamos a romper las cadenas en el nombre de Jesús porque nosotros somos pueblo del Señor que estamos protegidos bajo la sangre de Cristo por tanto toda ansiedad se tiene que ir y toda preocupación se tiene que ir y todo y todo aquello que está tratando robar robar la paz que Dios pone en nuestro corazón en esta hora se tiene que ir y oramos por la petición de salvación que pide nuestro hermano Antonio acá en Orlando también así que amados nos preparamos para orar buscando la presencia de nuestro Señor amado Dios y Padre que estás en gloria te adoro y te bendigo te exalto porque tú eres Dios en el día bueno tú eres Dios en el día amado tú eres Dios y tú mereces ser adorado cuando hay tú mereces ser adorado cuando no hay Padre porque tú eres nuestro Hacedor a ti sea la gloria a ti sea la honra venimos ante ti en el santo y bello nombre de nuestro Señor Jesús nos amparamos bajo los méritos de Cristo para en esta hora venir ante ti para pedirte Padre que te muevas a misericordia y mires estas peticiones Padre que han sido presentadas yo te pido Padre que tú mires los corazones de aquellos que la han presentado y yo te pido que tú honres la fe que tú honres la fe de este tu pueblo que en esta hora se levanta delante de ti oh Jehová a pedir mi Dios porque sabemos que tú eres un Dios que estás atento a tu pueblo un Dios que está atento a la plegaria de tu pueblo un Dios Padre que en medio del caos escucha a un pueblo Jehová que clama a ti Dios mío si el mundo está dañado Dios mío si el mundo está lleno de pecado pero todavía hay gente que no ha doblado rodillas a Baal todavía hay gente que proclama tu nombre todavía sobre la parte de la tierra hay un pueblo que todavía busca tu nombre y te teme Jehová y este pueblo te clama y este pueblo te pide y este pueblo te implora y te pedimos Padre que en el santo nombre de Jesús ahora tú quites Padre celestial todo temor tú quites Padre celestial toda angustia en esta hora yo te pido que tú sanes las almas que tú sanes los espíritus que tú sanes Padre el cuerpo Jehová ahora yo te pido por las familias que están siendo atacadas yo te pido por las personas que han perdido seres queridos yo te pido por las personas que han perdido trabajo yo te pido por las personas que perderán su trabajo yo te pido por las personas que recibirán alguna mala noticia yo te pido en esta hora que tu paz Dios mío que tu paz reine que tu paz reine Padre para que cuando el mundo nos mire pueda haber una iglesia que está segura en las manos de su Hacerol que está segura en las manos de su Señor en esta hora Padre nos ponemos en tus manos porque no hay mejor lugar donde estar en el día malo que en tus manos no hay mejor lugar que estar en el día oscuro que a tu sombra Dios mío no hay mejor lugar Señor que estar Señor sino bajo tu amparo Dios mío en esta hora creemos por fe por fe Señor que tu has escuchado esta oración y por cuanto tu has escuchado esta oración mi Dios sabemos que tú eres un Dios de amor y de misericordia y que obrarás conforme a tu santa voluntad nos humillamos y se haga tu voluntad mi Dios sobre la nuestra en el santo nombre de Jesús Padre ahora atamos y reprendemos todo plan del diablo Dios mío tu palabra dice estas señales seguirán a los que creen en tu nombre echarán fuera demonios y en el nombre de Jesús ahora Padre reprendemos Dios todo mal y todo aquello que está tratando de entrar infundir en los corazones de tu pueblo ahora mismo Padre yo te pido Dios que tú reprendas y eche fuera todas estas cosas y te pido Padre que levantes una iglesia con celo una iglesia valiente una iglesia con coraje una iglesia con valentía una iglesia que interceda una iglesia que ore una iglesia que se levante en las madrugadas a orar y perceder una iglesia que ayude una iglesia que tenga temor y se consagre Padre porque eso es lo que necesitamos hacer ahora ahora tenemos que buscar tu presencia ahora tenemos que buscar tu palabra ahora tenemos que consagrarnos porque ahora es menes que el Padre que la iglesia Padre sea faro y que la iglesia sea refugio para las almas que están siendo Dios tronchadas por este virus en el nombre de Jesús Padre me humillo a tu presencia y a ti te doy la gloria en el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén Santo Dios ha sido hay una presencia linda aleluya preciosa de verdad que Dios ha tocado nuestras vidas y yo creo que en este momento de incertidumbre donde la gente está poniendo a lo mejor sus ojos en la solución que el gobierno va a proveer yo creo que este es el tiempo de la iglesia este es el tiempo donde la iglesia se va a dar a conocer porque a lo mejor se tardarán para poner una vacuna para que la sociedad tenga su esperanza en una vacuna pero yo le digo a la iglesia que se conectó en esta noche a la gente que se conectó que no hay nada más poderoso que la oración por eso cuando Jesús se le apareció a los discípulos allá cuando dice Marco ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura Amén el que creyese y fuere bautizado ese será salvo más el que no creyese será condenado dice la Biblia y estas señales seguirán a los que creen yo creo que la iglesia ahora es el poco de atención ahora es la sal de la tierra ahora es la ay yo siento la gloria de Dios poderoso y yo quiero decirle a los amigos que se conectaron a la gente que se conectó a la iglesia que se conectó que cuando alguien venga con una necesidad con una petición yo te pido que tú declares la oración en el nombre del Padre en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo y para que la gente entienda que todavía de Dios es el poder estamos contentos de lo que Dios ha hecho en esta noche preciosa estamos sentimos la presencia de Dios le doy las gracias a nuestro amigo a nuestro hermano el pastor Jonathan Rivera toda la iglesia de Iglesia Cristo es Rey allá en la Ofner en Orlando Florida muchas bendiciones esperamos que sigan hacia adelante luchando la buena batalla de la fe que puedan seguir en pie predicando la palabra amén Santo Dios sin levadura gozate en esta tarde preciosa y que la iglesia pueda seguir creciendo y que los hermanos se puedan seguir gozando y que la protección del Dios Padre esté con ustedes amén hemos orado nos estaremos llevando las peticiones las tenemos todas las peticiones que hemos tenido por estos seis días las tenemos anotadas y seguiremos orando en la noche oraremos durante el día pero yo quiero decirle que esto no termina hoy aquí termina mañana y esperamos que mañana el pueblo del Señor la iglesia centro de adoración familiar y el ministerio un llamado una visión internacional los hermanos que se conectan de otros países de Centroamérica y de Suramérica que se conecten mañana porque esta fiesta continúa a las 7 de la noche hora de Tenesí 8 pm hora de Florida y de Puerto Rico y para aquellos que están en Centroamérica y Suramérica algunos países estaremos a las 6 de la tarde en vivo por esta página Centro de Adoración Familiar y la página Un Llamado una Misión amén estamos contentos le voy a dar las últimas palabras para que el pastor Jonathan Rivera se pueda despedir de nuestra congregación de todos los hermanos que estuvieron conectados tengo a toda la iglesia conectada ahí los hermanos estaban comentando los hermanos estaban gozándose con esa palabra y verdaderamente es algo diferente Jonathan pero en esto diferente Dios se está moviendo en esto que es distinto Dios se está moviendo y hay una bendición linda y yo pues sentimos en nuestro corazón pastor Jonathan de hacer esta campaña de 7 días para que nuestra iglesia ¿verdad? el motivo principal era que nuestra iglesia tuviera una palabra de esperanza de fe durante esta esta semana y que pudiera gozarse y los hermanos se han gozado y pues obviamente Dios sigue añadiendo en esta conexión hoy estuvimos a su iglesia en esta conexión tuvimos el ministerio llamado a una misión tuvimos gente de otros países y pues estamos sumamente contentos le voy a dar las palabras al pastor Jonathan para que se despida de la congregación y pues así haremos una oración al final para culminar este gran servicio de campaña de avivamiento bajo el tema bajo la sombra de los nipotentes pastor Jonathan amén así yo también invito a la iglesia a Cristo es Rey que se una a la gran culminación de estos 7 días de campaña que hemos tenido siguen entrando por acá comentarios también pastor de personas que dicen siento temor de quedarme si Cristo viene pues déjame decir algo yo quiero que esta palabra también llegue a todo aquel que en este momento no puede responder con un rotundente si a la pregunta me voy con Cristo si viene en este momento yo te pregunto a ti que me escucha deje gózate amado amigo y amado hermano escucha bien si Cristo llegar en este momento si se fuera a levantar la iglesia en este instante mi alma adora Dios oh santo Jehová con cuanta certeza tú puedes decir me voy con Cristo si en este momento tú no puedes decir un rotundente si yo quiero que oremos ahora porque ahora se ve esa desconfianza amén porque ahora te lava la sangre de Cristo porque ahora eso se llama reconciliación amén venimos ante el Señor eso es y el corazón contrito y humillado jamás despreciará a nuestro Señor santo Dios si tenemos un amigo que no le sirve a Dios que está viendo esta transmisión ahora o quizás la ve en un futuro déjame decirte que tú no tienes que ir a una iglesia tú no tienes que ir a una iglesia para tener la salvación de tu vida tú no tienes que estar en un templo para poder recibir a Cristo tú puedes hacerlo ahí mismo donde está hubo uno que en una cruz al lado de Cristo obtuvo entrada al país por eso en esta hora yo te quiero decir y escucha bien Dios no necesita que tú arregles tu vida primero para entonces venir a Él tú no tienes que ir a arreglar tus cosas primero tú ven tal y como estás que nosotros le servimos a un Dios que te recibe te restaura y te ayuda a cambiar esas cosas oh gloria a Dios ahora confía en Dios ahora dile Señor confío en ti te doy mi corazón reconozco que soy un pecado así ahora mismo yo quiero que cerremos nuestros ojos y oremos y yo quiero que todo aquel que necesite o desee repetir esta oración la vamos a repetir junto en el nombre de Jesús si en esta hora usted tiene una incertidumbre de la salvación de su alma en el nombre de Jesús eso se va y se va ya así que vamos a orar repita conmigo Señor en el nombre de Jesús vengo a ti reconozco mi pecado te pido perdón yo te necesito en mi corazón ser dueño de mi vida toma control de mi corazón límpiame de mi maldad yo reconozco que tú eres Dios y sé que Cristo murió en una cruz por mis pecados resucitó el tercer día y está sentado a la diestra del Padre ayúdame a serte fiel reconcilio mi vida a ti en el nombre de Jesús amén y amén no es que esto sean palabras mágicas no es que tienen que ser esas palabras exactamente pero si usted lo dijo del corazón el nombre es escrito en el libro de la vida y a mí no me interesa lo que le diga la mente a mí no me interesa lo que le diga el corazón a mí no me interesa lo que le digan los seres humanos a mí me interesa lo que dice la Biblia y la Biblia me dice que si tú oraste eso con fe en los cielos hay fiesta en los cielos hay fiesta en este momento cada vez que una alma viene a Cristo yo te invito doquiera que tú estés búscate una iglesia que predique la palabra de Dios tanto búscate una iglesia ahora Dios llévame a un lugar donde se predique la palabra de Dios esto no es tiempo de estar así yendo cuando queramos yendo a la iglesia cuando cuando nos sintamos yendo a la cabecita me impida mira amado hermano mi abuelo bajaba horas de un monte para ir a la iglesia para después de la iglesia estar horas subiendo un monte y a veces nosotros con un dolor mira amado ya me estoy yendo con esta línea vamos amado tenemos que afirmarnos en los caminos del Señor amado el Señor a mí me hablaba antes que todo esto comenzara y me dijo mira viene prueba yo no sabía que era nada de esto porque el pueblo necesita afirmarse hay gente que no está afirmada hay gente que no tiene compromiso con Dios pero es tanto que no tiene compromiso con Dios por eso amado yo te invito afirmate en la iglesia si tienes una iglesia y no has estado yendo habla con tu pastor llámalo llámalo siéntate con él pero ve a tu iglesia es tiempo de adorar a Dios y es tiempo de acercarse te felicito te felicito eres nueva criatura las cosas viejas han pasado hoy aquí todas son hechas nuevas para adelante en Cristo para adelante en el Señor le quiero dar las gracias al pastor Ismael que nos dio esta oportunidad de compartir esta palabra con su iglesia y con los hermanos en otros países como parte de esta campaña de 7 días 7 horas pero en esta hora yo quiero también que todos entendamos algo y con esto termino no importa aleluya a que iglesia tú vayas si detrás del calvario tú estás santo así dice el coro somos un cuerpo somos una iglesia y todos en el nombre de Jesús vamos a interceder a Dios por misericordia para que Dios guarde a su pueblo y Dios nos proteja Dios les bendiga amado Dios les guarde y muchas gracias pastor santo es Dios bueno nos sentimos contentos gracias pastor Jonathan por esta bendición por esa palabra y esperemos que esto continúe en un futuro que podamos hacer este tipo de actividades y poder confraternizar y poder hablar una palabra de esperanza de fe y de salvación yo creo que nosotros tenemos un privilegio que otras generaciones no vieron y es el privilegio de ver amén de que las palabras se está cumpliendo y que pronto la iglesia será levantada tenemos el privilegio amén de que en cualquier momento la Biblia dice que un abrir y cerrar de ojos será la venida del hijo del hombre o sea ese privilegio lo tenemos nosotros ese privilegio esta generación esto que estamos viviendo ahora a pesar de que es un tiempo difícil pero es un tiempo de regocijo porque estamos viendo lo que el Mesías lo que la palabra lo que el apóstol Pablo habló lo que el apóstol Pedro habló lo que se escribió se está cumpliendo y pues estamos contentos estamos bien regocijados y pastor me preguntan por aquí amén me preguntan donde queda su iglesia cual es su iglesia donde queda ubicada porque hay gente de Orlando que se ha conectado que nos ha seguido y queremos que que nos presenten nos preguntan donde está la dirección de la iglesia claro que si por misericordia de Dios tengo el privilegio y el honor de servirles como pastor al rebaño llamado iglesia Cristo es Rey que se reúne en el 6600 de la Hofner Avenue en Orlando Florida 6600 6600 de la Hofner Avenue en Orlando Florida 32822 allí estamos los domingos a las 3 y 30 de la tarde a las 3 y 30 de la tarde adorando y glorificando a Dios están todos bienvenidos allí se adora a Dios con el alma y con el corazón somos un montón de pecadores arrepentidos que adoramos y buscamos la presencia de Dios así que están todos bienvenidos a llegar si quieren comunicarse directamente conmigo lo pueden hacer al 321 333 8016 321 333 8016 ahí me pueden llamar me pueden mandar un mensaje con gusto platicaremos oraremos en la manera que me sea posible le seré de servicio amén bueno ya saben ahí está la dirección lo vamos a estar posteando poniéndolo en la página de nuestra iglesia y en la página del ministerio un llamado a una misión para que tengan la información del pastor Jonathan Rivera y pues nada nos despedimos en esta hora muchas bendiciones gracias a todos los hermanos que se conectaron y gracias a la iglesia Cristo es rey de Orlando Florida amén en esta hora terminamos nuestra transmisión y recuerda que esta este servicio que dimos hoy será retransmitido mañana por la mañana por este mismo canal por la misma página de Facebook y estará en la página de YouTube será retransmitido eso que lo puede volver a ver para el deleite y el gozo de su alma bueno Dios te bendiga Dios te guarde pastor Jonathan le amamos y recuerda siga hacia adelante Dios le bendiga Dios te guarde a toda la ocasión a los hermanos de la iglesia Cristo es rey gracias por acompañarme en esta noche a los hermanos de otras iglesias o amigos que también se comunican aquí están con nosotros Dios les bendiga Dios les guarde les amamos nos veremos el domingo Dios les bendiga